Al menos 40 personas han muerto en los estados mexicanos de Puebla y Veracruz debido a los deslaves causados por los remanentes de la extinta tormenta tropical EARL, informaron las autoridades de ambos estados. De acuerdo con un reporte citado por la agencia AFP, 29 personas, 15 de ellas menores de edad, murieron cuando sus casas quedaron sepultadas por deslaves en la sierra norte de Puebla, mientras que en Veracruz 11 personas fallecieron en circunstancias similares. En el municipio de Guautinango, en apenas 24 horas se registró casi la totalidad de precipitaciones de todo un mes, de acuerdo con las autoridades locales. En esa área, una niña de dos años permaneció más de 12 horas entre los escombros, luego de que la vivienda en donde habitaba, fuera arrastrada por un río de lodo. El resto de su familia está desaparecida. La cifra de muertos manejada por el gobierno municipal es de 36, por encima de los reportes estatales, mientras las labores de rescate continúan en Guautinango, Tlaola y Xicotepec. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, dijo en su cuenta de Twitter el domingo por la noche que un equipo canino busca personas desaparecidas, sin especificar la cantidad. Recuerda visitar nuestro perfil de Facebook para más noticias. Gracias.